Tremendo susto se llevaron los ocupantes de una camioneta cuando el conductor perdió el control al ser impactado en un costado de la parte trasera por un camioncito, dando varias volteretas y quedando a un lado de la vía. El vehículo era conducido por el señor Ballardo José Duarte de 39 años, quien viajaba en compañía de su hijo de 12 años, el que sufrió una herida leve en la cabeza debido al vuelco. Se dirigían hacia la capital cargados de queso. El hecho ocurrió en el kilómetro 216, sector de Las Pedreras, sobre el tramo carretero que conduce de la comunidad de Muján hacia la gateada del municipio de Vía Sandino, Chontales. Y con la cola del camión me agarró la parte izquierda de la camioneta y fue donde me desestabilizó. O sea, perdí el control totalmente. Y fue donde me vine a caer aquí a este lado, el guindo. Aquí me tuve que salir, gracias a Dios, pues no me pasó nada. ¿A qué hora? Queso, transportaba queso y bueno, tuve que salir allí y pedir ayuda. Sí, gracias al señor yo me siento bien, tranquilo, no tuve nada, algunos rayoncitos, pero leve. Bueno, para mí que está destruida bastante el vehículo. En la mercadería sí tenemos una pérdida, más o menos, digo yo, pienso pues, de algunos 30 mil córdobas. Oficiales de la Policía Nacional se presentaron al lugar a realizar las respectivas investigaciones de este accidente de tránsito. Con la colaboración de Irene Amador en el departamento de Chontales, María Auxiliadora Aragón Bermúdez, Crónica TN8.